Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. Como muchos ya saben y muchos otros quizás no, estamos invitados al evento de Rust Bellum que va a ser entre el 11 y el 18 de junio y tenemos un equipo muy pero muy bueno que creo que se van a impresionar mucho cuando vean con quiénes vamos a participar en Bellum. Pero cuestión que dije, ¿por qué no hacer una preparación y jugarnos un pequeño wipecito? Y el amigo Aikihiri nos invitó a un wipe muy amablemente, así que en este video lo que van a ver es un comienzo de wipe de Rust, que es algo diferente, y vamos a estar con Aikihiri, Star Raid y Insane's Cute. Así que nada amigos, los voy a dejar disfrutar del video, por favor, si les gusta el video acuérdense de dejarle un like y un comentario para ver qué es lo que opinan sobre el contenido variado y ahora sí, disfrutan del video. ¡Hola! ¡Ey! 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 ¡Bienvenidos a un... No, pará, no me cagues la intro. ¡Bienvenidos a un video de Rust! ¡Ey! ¡Pará! En el video de hoy estamos acompañados de Giri y Star Raid. Saluden chicos. ¿Hola? Hola. Estoy bromeando igual. Mientras nos reuníamos por el mapa con el team, Giri estaba velozmente avanzando en nuestra base de comienzo de wipe y una vez que ya la tenía montada, hicimos nuestros primeros arcos para comenzar la acción. Te llamas en el streamer model... Fredrik. Y vos te llamas... Cyrus. Es decir, huela. ¿Te gustan mis zapatitos? Mira mis zapatitos. Son como una chancleta con medias, ¿no? Son mis clientes aquí entre los juegos. Tú tienes... No te han puesto todavía en el Tarkov, ¿no? Tengo gente aquí, me dan... Me matan, ¿eh? Voy, 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 voy. Me están corriendo dos, tío. ¿Puedes salir, Pac? Sí, sí, salgo. No veo nada. Ahí lo vi, lo vi. ¿Le ha posejado? ¿Le ha posejado? Está muy tocado este, ¿eh? El de la izquierda está muy tocado. Voy derecha. Me cierro por derecha para el otro. El de Hasi lo doy. ¿Cuarto, vale? ¿Cuarto uno, sí? Hasi corriendo, Hasi corriendo derecha, sí. Te estoy tirando. ¿Sí? Te pegó una. Muerto, muerto. Muy buena, chicos. Muy buena, muy buena. Y así nos hicimos de nuestra primer víctima. Luego nos pusimos a farmear materiales para terminar la base y nos encontramos con nuestros primeros vecinos del lugar. Va, tengo otro. Mira, tiene la casa ahí en el laguito. Sabes, han hecho la casa en el lago. Ah, los veo a la izquierda también, a la south, al south ese. Sí, tiene con pombow, hijo de puta. Yo estoy con vos. Oh my god, no le doy, tío. Lo veo, lo veo. Sí, sí, lo tenés agregado con vos, Tare. Ok, voy con vos, Tare. Le tiro yo también, le estoy tirando desde la derecha para meter presión. Cerrale nomás. Nada. Le da mucha, ¿eh? Muy buena, muy buena. A tu izquierda, hielo. Viniendo uno con lanza y arco, creo. No estoy seguro. Sí, viene con un lado. Ay, no le puedo pegar ni por mi vida, amigo. Le di una. Eso de mierda. Bueno, 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 bueno. No para de esquivarme, tío. Oh my god, loco. Qué buena, qué buena. Qué bien, tío. Fue de 500 flechazos. Déjamela, déjamela. Está tumbado, está tumbado. ¡Pedazo de hijo de puta! ¿Está muerto? Ok, ok, ok. Nuestro primer encuentro con los vecinos fue una victoria dentro de todo fácil. Pero no los olvidemos todavía porque pronto los vamos a volver a ver. ¡Uh! ¡A tu casa! Y, por supuesto, ya me mandé la primer cagada del wipe. Hostia, tío, el puto código este. Unos minutos más tarde... Kirias, has leído tu chat, bro. Nah, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo, Vax, no te creo. ¿Qué pasó? Eres un poco energúmeno. ¿Qué pasó? Le has enseñado el code a la gente, le has dicho, eh, chavales, este es el code. ¿What? ¿De qué manera? Lo has puesto con el mouse y le has enseñado a la gente. ¿Vos me estás diciendo en serio? Voy, 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 voy. Sale por la puerta principal. ¿Se quiere ir por la principal, eh? Sí, sí, estoy cortándolo. Lo tengo. Ya está, se ha metido adentro. Se ha metido adentro. Se está subiendo arriba, creo, eh. Sí, está arriba. Sí, por mí, creo. Lo tengo, lo tengo. Vale, está arriba tú. ¿Le da alguna? Tiene que estar a un toque, tiene que estar a un toque. Está en el medio, está en el medio ahora, eh. Está en el medio, está en el medio, está en el medio. Está aquí, eh. ¡Uf, está gigante, está base! Tiene externals a cagar, tienen de todo, Guiri. No te has agachado, ¿no? Sí me he agachado, sí me he agachado. Sí me he agachado, pero se ha dado la vuelta. Dale, dale, va a estar fuerte. Pero se ha dado la vuelta, tío. Pero que se ha dado la vuelta tres veces, me ha agachado y se ha dado la vuelta. Nos vienen, Guiri, nos están viendo, amigo. Es muy malo esto. La pasada, la pasada. Me he bondeado. Tenés que volver rápido porque... No, pero boludo, no te podés bondear. Dale, dale, no te preocupes, no te preocupes. Vuelvo, vuelvo con arte. Mientras moríamos todos contra un oso polar, nos dimos cuenta de que nuestros vecinos cometieron el grave error de dejar una puerta de madera. Hay que apurarnos porque no van a tener puerta de madera mucho tiempo esos. Te digo que lo único que no tengo es escalera de mano, ¿sabes? Para subir arriba nos vamos a tener que montar o algo, ¿sabes? Pero bueno. Así que fuimos rápidamente a craftear una molotov para raidearlos cuanto antes. Ya con la molotov y nuestras primeras armas, volvimos rápidamente para raidearlos y tuvimos la mala suerte de que justo nos pusieran una puerta de metal en nuestras caras. No, la acaban de poner de metal. Oh my god. Pero cometieron otro gravísimo error. Habían dejado un marco de madera en su puerta de metal. El marco de madera, ¿cuánto es la pared de madera, gente? Siete, siete molos. Tengo tres, tío. Así que aprovechándonos de este error, volvimos rápidamente a farmer las molotov que nos faltaban para ahora sí poder quemar el marco de madera y raidearlos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿A traer los molis? Sí, tengo los molos. Vamos a verlo en la visita. Y ahora sí, finalmente volviendo con las molotov que nos faltaban, no solamente tuvimos la suerte de que sigan con el marco de madera, sino que muy amablemente nos hicieron una escalerita en las estructuras para que podamos subir y raidearlos más cómodamente. Creo que han construido ellos para que podamos subir, creo, ¿eh? Camita buena. Sí, por favor. ¿Tienen los bordes ahí mal puestos? Nos han construido para que subamos nosotros. Listo, let's go, let's go. Ahora van a flipar. Sí. Ahora van a flipar. Su caipa es majo. Me he cargado uno con molos. ¡Dale boca a la puta que te parió! ¡Uy! ¿Entra vos? Te excediste, te excediste. Dale como vos. Vamos a hacer, vamos a hacer. ¡Entra! ¡A tu puta casa! ¡Está abierto el TC! Tiene piedra y madera acá más que nada, ¿eh? Estoy agarrando. Muerto, muerto, muerto. ¡Bueno, bueno! ¡Agarran, agarran! ¡Agaran, agarran, agarran, agarran! Luego de esta primer raid, que fue muy, pero muy profiteable, ya estábamos muy arriba y todo lo que sube, obviamente, tiene que bajar. Había llegado nuestro cuarto compañero de wipe y yo me asusté y lo maté justo antes de tener una pelea fuera de nuestra base. ¡Eh! Ah, vale, es el like. ¡Ah, era usted! ¡Dios, amigo mío! ¡Eh, espera, espera, espera! Me matan, me matan, me matan. Sabe todo, tres semis. Tres semis. No me matan, no me matan. Unas montañas. Me he podido cubrir, me he podido cubrir. Me he podido cubrir, no me mató. ¡Uf! ¡La puta madre! ¡Déjame entrar, bolio! ¡Estoy he hecho mierda, Aguirre! ¡Me mataron, me mataron! ¡Muento, muento, muento! Ya, 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 a este lo jodió. ¿Me mataron? ¿Dos muertos? Estaba con un padre. ¡Uah! ¡Me bondeo, loco! Estoy bondeo en la parte de atrás de la casa, ¿eh? Este tenía arma o algo, ¿no? ¡No te levanto, te levanto, te levanto! No sé dónde está la puta, Paito. ¿No queda uno? ¡Uf! Le puse una. Le puse una sola. Se va para la derecha, se va para la derecha, al norte. Sí, se pira, se pira. No, no se pira. Se queda en la mena, se queda en la mena, ¿eh? No, no, no queda así. ¡Se puso una! ¡Vaya por mi Paiton, vaya por mi Paiton, tú! ¿Cómo venía farming, loco? Están arriba todavía, ¿eh? Están arriba todavía. Le puse otra, creo que lo maté. Si le has puesto a Heady, otra está muerto. Sí, sí, sí. Vengan, vengan, entonces, suban a la casa allá. Subo, subo, subo. Sube y subí conmigo. Subiendo. ¿Mate a otro? ¡Sigue corriendo! ¡Le pegué a Heady y a Bodhi y sigue corriendo! No, tiene que haber muerto. ¿Qué será? Se tira. ¡Qué buena base, Vick! ¡Uh, me mataron! La han grubeado. ¡La concha de tu madre! Sí, me corrieron dos. Luego de una toma de decisiones muy mala, terminamos perdiendo nuestra primera batalla, pero no pasa nada. Como todos saben, en el Rust, una vez que te caes, solamente tenés que volver a levantarte. Y eso hicimos. Ahora, con nuestro primer semis del wipe, salimos a buscar materiales para expandir nuestra base y así como caía la noche, tuvimos una increíble oportunidad. Sí, vengo. ¡Marcan frente, marcan frente! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo veo, lo veo, lo veo. Son dos. ¡Hostia, van follados, eh! Son tres, son tres, son tres. Le ha mochado. ¡Hit, hit! Se puso, se puso muro. El otro no lleva muro, eh. Tirao, 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 muerto, muerto, muerto. Hay que pushar al otro, eh, que tenemos halfzis. ¡Es el muro de piedra! ¿Está looteándolo? Sí, sí, sí. ¡Oh, Bolt! ¡Hostia, Bolt, 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 Bolt! ¡Dale, dale! Casi me pude, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Me mató! No, no me jodas. Cuidado, no pusieselo, idiota. Estoy llegando, tuve que desbordear, boludo. Tiene que estar uno de vida, bro. Me mató a mí también, eh. Tiene que estar uno de vida. Agus, andale por izquierda, amigo. Estoy llegando, amigo. Estoy guardiando, estoy flanqueando por izquierda. Apurate, sí, sí. Yo estoy en piedras a la derecha. Tira a tu izquierda, amigo. Yo lo voy a ver ahora. No, no se puede lotear, eh. A mí aquí. Campo abierto. Le puse un head. Le puse otra, lo maté. ¿Me ayudás, boludo? Disparale. Estoy con vos, a tu izquierda. Está ahí vivo. Dos hits. Tiene dos, tiene dos. Tiene dos. Tenés que pusear porque maté a uno. Ojo, tiene... Le puse tres, pero tiene uno, amigo. Curarse, curarse. Aguantarlo, aguantarlo bien, tío. En plan, ellos tienen que estar ya nada de vida, ¿sabes? No te quedes atrás luz, Vaxa, si no te ven. Que no se vayan, boludo. Pero hay un tirado, eh. ¿No quiero pusear por derecha o por medio? Escucha, hay un tío muerto. Hay un tío muerto. ¿Tarán muertos al final? ¿Tarán grado? No sé, no asoma a nadie, ¿no? Sí, no asoma a nadie. No, no. Va, yo le pegué. La verdad que le pegué tres. Puede ser, amigo. ¿No hay nadie? No hay nadie. No hay nadie. No, tampoco. Tío, tío, tío. Muerto, 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 muerto. Tenía un zar en la mano el pibe. Lo lleva este, ¿eh? No, no, tenía un roque también. ¡Tiene roque! Tiene spanking roque, tío, tío. ¡Tiene roque! Tiene roque. ¿Tiene roque? Este grupo estaba volviendo a hacer petro y se cruzó con nosotros justo cuando estábamos farmeando. Y tenían un loot encima que nos vino de putísima madre. Ahora con todos los componentes que traían estábamos listos para reciclar algunas cosas y mudarnos de casa. Ya que queríamos estar un poquito más cerca de la base de investigación polar así podíamos farmearla también. Mientras expandíamos la base principal justo nos cruzamos con este pobre tipo que estaba farmeando solo y encima tenía un montón de piedra y metales para nosotros para upgradear la base así que nos vino muy, pero muy bien. Luego de esto, por supuesto, fuimos a explorar la base militar. Los que tanquean una barbaridad son los del siglo. ¿Entendés? Sí. Estás yendo tú allí, ¿no? A la casa. Tráeme metal, si puedes. ¿Sabes? No hay metal. En la gorda. En los hornos, pero... En el horno. ¡Me han matado, tío! Me cago en la puta. Me está campeando, tío, aquí. ¡Ir para allá, ir para allá! ¡Está arriba, está arriba! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Están dos, creo, ¿vale? Yo creo que eran dos, ¿eh? A lo mejor está metido abajo de la subida, ¿sabes lo que te digo? ¿Eres tú o coño? Eres tú, eres tú, eres tú. ¡Pero boludo, la concha! ¡Qué cagazo me pegué! Está muerto, está muerto. No hay nadie más, no hay nadie más. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Casi muero y rena, mío. Nico se llamaba, ¿no? Voy a ver hacia atrás tuyo. Está lejos, está como a 70 metros. Lo tengo aquí, loco. ¿Otra vez tienes al Nico ahí? Estoy yendo a Giri. Si lo noquean a Giri, pero no lo rematan. ¿De qué color se pone? ¿Rojo? Nada. Verde. Oh my god, casi me mata, loco. Casi me mata con el puto ping. Nada, está en el livelock, encerrado. No, no bajéis, no bajéis. Bajo yo. Y ahora soy ahí arriba y lo mato. Me está tardando. Tres, dos, uno. El pibe trajo escaleras, ¿eh? Nos ha hecho un favor, la verdad. Uf. ¿Eres de la derecha? ¿Eres de la izquierda? No, no empecé con el aire, loco. Venimos a jugar un wipe de Rast. Como me gusta el Rast. Es un gran juego para pasarlo muy genial. Qué paz, mantrao. Ahora estoy tranquilo y todo. Tío, vieja está poniendo una cerveza, tío. De verdad. Vamos para la Blue House. Está en Navidad de frío, loco. ¿Qué carajo? A la tanta de madrugada. ¿Cómo puedo ser tan malo con las Iron Cells? Dios. Y... ¿Qué? Este tipo... El bote este tenía Tommy más balas de ambos tipos. ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a ver el coco. Uuuuuh, vamos a casa. Amigos, es incontrolable esta verga. Uuuuh, ya volvimos, Giri. Trajimos mucho luz para compartir. Y ponerte feliz. La concha de tu madre. Corre, corre, que bonito cargado tú. Sí, yo también. Metete, metete, metete. Abre el puerto, abre, abre, abre. ¿Qué hay, gente? Sí, sí. ¿De dónde mierda tiraron? De la parte donde me matamos a los tíos. Ahí lo veo. Uy, son como... Son una banda, ¿eh? Son... Yo vi cuatro por lo menos, ¿eh? Cuatro. Ok. Ok, bueno, voy para atrás. Voy yendo. Voy yendo hacia ustedes, ¿eh? Ay, si tuviese el bolt acá, qué tarado. No lo traje. Chau de tu madre, boludo. ¿No traje el bolt? Lo voy a agarrar. Sí, está abajo. Está abajo. Eh, bueno, no sé. Están yendo, creo, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Hijo de puta. ¿Me levantás? No sé dónde mierda. Ah, bueno, veo un carajo. Mi semi está por acá, pero... Aquí está el semi, mira. Ah, vale, los veo. Hostia, están en la otra montaña. Pues tiremos. Ah, dale, abre, abre, abre. Ya está, ya está. Casi me lo cargo. Casi me lo cargo. Tirame la marca donde están, Guiri, para que yo entienda. Porfa. Es 25. Listo. Estoy llegando. En esta parte los chicos pensaban que había un pequeño grupo que venía a atacarnos nada más. Pero cuando fui a revisar por fuera me di cuenta que eran más de seis personas full armadas que venían a raidearnos. A lo mejor no intentan raidear. Son literalmente ocho o nueve. Vienen todos con linterna. Todos. Sí, nos raidean, eh. ¿Lo tumbo a uno? Mirá desde arriba. Está uno por el agua. Lo puedo matar. Me tiran. Ladders, ladders. Me tiran, amigo. Me tiran. Ladders, ladders. Me vieron, amigo. Estoy bloqueando. Ya, me subieron a la ojo. Ya estuvieron ladders. Uno medio tirado, eh. Tienen que poner ladders para subirse. Se están metiendo todos, se están metiendo todos, eh. Están puestas. Puse cuatro tiros a uno. Están adentro, están adentro. Debo estar adentro. ¿Muchos? Ya, me están cagando los tiros. Es que no sé qué hacer, tío. No tengo metal, loco. Tira una piña, ¿no? Eh, eh. Están tirando piñas. Estoy grifeado, he grifeado, ¿vale? No preocupes. ¿Quién es este? He pedido a uno afuera. Ah, lo malo. Estás tú fuera afuera. Coño, coño. ¿Qué es que estoy con ellos? Claro, te lo estoy diciendo. No, guau, guau. ¿Qué pillado? Me mató. Me mató. Acá, como pueden ver, lamentablemente termino muriendo. Pero Giri llega a sellar nuestra base para que ellos no nos puedan raidear. Y por suerte terminan desistiendo y se van. Pero mientras tanto afuera de nuestra primer base, nos estaban campeando con escopetas. Típico de Rust. Tres en el techo, veo. Tres en el techo. No puedo creer, me matan en casa. Mateo dos afuera. ¿Me ayudás, please? Son tres, boludo. Ah, me mataron. Cerra, cerra. No, estoy muerto. ¿Son tres aquí fuera o qué? ¿Están mía? Sí, sí. Son tres tantos con double barras. Me levanté, pero no tengo nada de armas. ¿Te levantaste? Haz ruido y salgo tú. Cuando yo te diga, espera. Vale. O sea, frente de la puerta no hay nadie, literal. El fuerte, nadie. Ni una sola persona. ¿Abro? Puede salir, puede salir. Sí, está, sí está, sí está. ¿Eh? Listo. Le pegué, le pegué. A ver. Lo tomé, perdóname, amigo. No, no, no. No sabía que te estaba baiteando. Es que estaba pegado a la puerta y no lo veía. No hay nadie, no hay nadie. Abro. Y el boom. ¡No hay nadie, boom! No, no, y además morí en Insta, ¿eh? O sea, es una locura. Bueno, menos mal, igual. Oh, my. Le aliento de verte por rasterbacks menor que 3. Una vez que los riders se retiraron, continuamos rápidamente con la expansión de la base y el farmeo así no nos pasaba lo mismo de vuelta. Pero acá tuve muy mal timing, empezó a funcionarme mal el internet y los tipos volvieron a raidearnos. Me vienen tipos, ¿eh? Me viene gente, me viene gente, chicos. Creo que nos van a venir a raidear otra vez. Qué pesados sois. Me han matado con AK, loco. Van para el Arctic. He metido mocha, ¿eh? De Python. Este tío está a 3 de vida. He puesto un murito pequeño, bro. Sí, ¿podéis venir? Le he dado hit. Hostia, el AK, el AK, el AK. Me quedo con el labooter. No, no, es una empi. O sea, pues me ha dejado... Me ha matado a mí, tío. Así que... Vale, era. Vale, era. Está aquí, ¿vale? Está aquí, en mesa. Voy a abrir, ¿vale? Voy a abrir, ¿de acuerdo? No, no, sigue de última. Voy a abrir simplemente para tirar a una piña, ¿de acuerdo? Eh, ahí es a mí. ¿Queréis salir alguno? Toma esto. Yo sagro si quieres. Tira eso para arriba, tira eso. Está mirando ahí, hijo de. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El estejito, arriba. ¡Hijo de puta! Tiene que haber alguien más, ¿eh? Gente viniendo por el agua, ¿eh? Viene, viene. Apuntad para arriba, porque va a venir por arriba. Lo veo, lo veo, lo veo. Veo la escalera, veo la escalera. Muerto, muerto, muerto el de la escalera. Muerto que venía. Bueno, bueno, chicos. Luego de defendernos una vez más, con mi internet funcionando mal, yo pensé que ya se acercaba el final del wipe para mí. Chicos, yo corto el stream porque me están dando muy mal, así que nada. Si mañana se arregla, vuelvo, ¿ok? Pero, por suerte, justo antes de cortar mi stream, algo mágico pasó y es que mi internet se arregló y, por suerte, pudimos continuar este wipe porque se pone mucho, pero mucho más increíble a partir de ahora. Y ahí se arregla, mira. Y ahí se arregló el muy puta, boludo. ¿Me estás jodiendo vos? A ver. Así que ahora sí, con mi internet funcionando perfectamente, volvimos a meterle toda máquina al farmeo para seguir reideando a nuestros vecinos. Bueno, bueno, bueno. Los riders antes eran... ¡Casi me agarré un palo cardíaco! Y acá estoy yo, talándome todos los árboles del mapa y casi muriendo de un infarto. Oye, pues eso suena a reideo de nuestros colegas, ¿eh? Esa gente son mucho, van a venir a por nosotros después de eso, te lo digo. Vale, venga, vamos. Vamos a hacer los muros y esto y nos lo tanqueamos, tío, porque es que tenemos que defender con semi y eso es una mierda. Que no, que voy a sacar el tier 3 y vamos a prendernos el puto AK antes de que lleguen. Sí, pero eso es lo menos 3.000 para prender la carga, ¿no? Eh, silencio, silencio. No estás confiando en el poder de Astromango, tío. ¿Astromango? ¿Astromango es un actor porno o estoy equivocado? También. ¿Salgo con el motopico, entonces? Sí, dale. Dale, go, 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 go. Ah, como miro el piedra. Sí, me encanta miro el piedra. Sí, soy el mejor minero. Me encanta pegarle los nudos. Ven, otro más. Vamos a darle también. Y saco el pico de carne y ¡pum! Y ¡pum! Ah, me encanta miro. En el momento en el que nos pongamos a raidear va a ser increíble, tío. Sí, pero nos van a sacar antes de raidear, boludo. Nos van a sacar todo esta mierda porque no vamos a ir a dormir y vamos a morir. Nah, yo hasta que no tenga la casa full hecha, yo no duermo ahí, tío. Giri, tío. Yo te farmeo el tier 3 y el AK, tío. Y luego me voy a dormir. Y el AK. Pero el AK no lo va a farmear. No diga eso porque te vas a morir antes. Te vas a farmear el AK. ¿Qué dices? No te vas a farmear eso. Acá nuestros objetivos serán claros. Giri, Agus y yo queríamos raidear y estábamos farmeando Boom. Pero StarRite estaba absolutamente empecinado con terminar el AK sí o sí antes de irse a dormir. ¡Wow! Tenemos ya. Tenemos AKs. ¡Tenemos AKs! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! El jugador de Valorant más estable. Me está festejando que se va a dormir, ¿no? Sí, sí. Es verdad, boludo. Es verdad. ¿No te rodeé una casita con explosivo o algo así? Vamos, vamos. Por favor. Salgamos a tirar algo, boludo. ¿Rideamos una casita aquí con explosivo? Sí, ya. Ya. Mirá la cantidad de pólvora que armé, amigo. Acá en Boom, boludo. Siete trillones ahí. Así que luego de talar infinitos árboles, nos estábamos preparando para nuestro segundo raid de la noche. Espera, espera, espera. ¡Uy, cara, no, hijo de puta! Otro pelote, güey, Gonduki. Ahí subiste. Subiste uno arriba. Toma, toma. Toma esto tú mismo. A U, se ayudaron. No puse bolsa, la concha. Habría que mirar de arriba, eh. Ahí está. Uno, uno está de arriba. Es una gana de reposición, ¿verdad? Estoy subiendo. Paco, poneme otra. Estoy arriba, estoy arriba. Dale, 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 dale. Ah, cagado. Sí, va a salir por el techo. Está ahí dentro, está ahí dentro. Está dentro el tipo. ¡No, no! Sí, 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 sí. ¿Ya entraron? ¿No es el duco, bro? Ahí hay un chito peta, cuidado, no, no. Hay que darle a los palos normales, palos normales. Sí, 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 los tiramos. ¡Wow, tú! Tengo 30 de vida, eh. Me estoy dos meds. Cuérdate, cuérdate. ¡Oh! Está ahí adentro el tipo, boludo. Tengo meds, yo. Toma acá, toma acá, toma acá. Me puedo dropear. Hay que entrar ahora, hay que entrar ahora. Hay que entrar ahora. Está ahí con la escopeta el chon. Ahí se rompió. Está a la derecha, está a la derecha el tipo con la escopeta. Está con la escopeta. La puta granada necesita matar. Me mato. Entren, entren. ¡Dos, dos, dos, dos! Me mato. Mate a uno, correte, piquelo. No, no, no. Fuck. Y ahora que... No resumen el, pibe. ¿Tampio? No. 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 Mi poca experiencia me jugó una mala pasada. No solamente me olvidé de poner una bolsa cerca de la base del enemigo para poder volver más rápido en caso de que muera, sino que también morí tratando de hacer un entry fragger contra un tipo con escopeta. Pero por suerte, mis compañeros con más experiencia que yo pudieron concretar el raid. Pues ya, soy yo, soy yo. ¿Qué está hablando de Rusia? Tortilla, paella, toro ¿Le puse una? Dan bolas Después de este pequeño encuentro con los chinos Que me estaban tratando de insultar en ruso Que fue bastante random Necesitábamos ir a casa a buscar unos motopicos Para picar unas paredes Así podíamos terminar el raid No, tiene que ir a... Le puso otro Está bajando, le puso tres tiros ya Se frenó Tenemos un pie a la izquierda, Mr. Bobludo Nos está mirando Se me muero la pilota Se me muero, se me muero Se me muero, se me muero Es un crossbow Esta raid no terminó siendo tan, pero tan provechosa Pero al menos nos habíamos desecho de unos vecinos más en el área Pará, boludo Tanta risa ¿Qué carajo pasó? Mira el Saiyan, idiota De Maxi De Maxi De Maxi Ahí voy, voy, voy Estoy acá ¡No! ¿Qué? Anda a rellenar a alguien, boludo Y volví con lucha A ver, subí hasta arriba Anda más para arriba Anda más para arriba Salta para arriba Ve saltando para arriba, piñón Para arriba Dale más, dale más Más, más, más Dale, más, dale Más, más Dale Dale, dale WTF, amigo No para, boludo No para Unos minutos más tarde Me quiqueo por Flyhack Violation Oh, shit ¿Y ahora? Ya era hora, la verdad Pero, para, para ¿Te está dejando volver a entrar o no? Y se extraña, se extraña Amigo, estoy bañado Chicos, yo me voy a ir, tío Dale Pero No, no querés rellenar, güey Baja, venga, tío Voy a hacer las haquitas Y para que las veas Tanto farmeo de AK, boludo Y ni siquiera la pude usar en la raid Me pone triste ¿Qué pasó? ¿Te matarán? Sí, AK Dos AK Dos AK Son los de la base, seguramente En Q26 Es muy cerca eso, amigo, eh Sí, está al lado, boludo Estaba mirando como para acá, creo Oye, yo me hubiera llorado Escucha, cuidado, cuidado Que no viene de la raidea, eh Ojito Ahí está la base de iris En el stream Es igual a la nuestra, en tamaño Es un 3x4 Y tiene los hornos andando Tanco en el todo Son muchos, son, no, verga Y al lado tienen una granja también Y finalmente Luego de todo este farmeo Raideos Tanto tiempo Y las sacas preciadas de Star Raid Que lamentablemente No pudo disfrutar de este último momento Porque se fue a dormir Era hora de utilizar Nuestros misiles Nuestros explosivos Más fuertes Para este momento Estuvimos todo el día Elegimos una base Muy pero muy ambiciosa Con mucha gente online Éramos mínimo, mínimo 3 vs 6 Y estaban todos online Y sabíamos que este target Era muy pero muy ambicioso Pero por suerte para nosotros La experiencia de Giri Nos ayudó a entrar A esta base de una forma Muy pero muy buena Y ahora lo van a ver Así que nada Los dejo disfrutar De este momento Antes estaba piedra Aquí no van a escuchar Aquí no está levantado El jone Escúchame Seguir mis pepos ¿Vale? Seguir mis pepos Lo primero de todo Voy yo con vos ¿Sí? Sí, sí Todos arriba ¿Vale? A este pepo Tirarle al pepo Que le yo tiro ¿Vale? Ahí Tírala ahí Disparar piñón Disparar piñón Ahí Tirar Cuidado Alegarte Ponerse cobertura Un poco ¿Vale? Porque van a salir arriba ¿Vale? Uno va Uno va ¿Estamos abajo? Escale ahora Al horno ¿Vale? Perdón A la madera Escalera Escalera Subí con escaleras ahora No tengo escalera yo Ah, sí Tengo dos Te sigo Metí una más acá No lo puedo creer Ya me fui Subí, subí, subí La cagué La cagué Me trabé, amigo Baja, baja, baja Baja, baja Baja ahí, baja ahí Bate a uno Vale, vale, vale Muy para arriba Tira el pepo Tira el pepo abajo ¿Dónde? Para adentro Más bombardeado arriba Más bombardeado arriba Corí, me vas Subir, chico Subir arriba Voy, voy Subiendo Va a subir el tío Por la puerta ¿Vale? Subir, corre Subir Hay gente mirando por fuera Cubrí Cubrí con tu cuerpo Lo mataron Tirale un pepo a la escalera Tirale un pepo a la escalera Tirale un pepo a la escalera Vale, ahí Ahora tirale tus misiles ¿Vos tiraste eso? Sí, sí No hay nada de luta Que no me gusta Ir de alternándose Fue de los pepo Está arriba Arriba del todo Arriba del todo ¿De acuerdo? Tipo con AK me mata Bus Dame una mano Estoy subiendo, amigo ¿Podéis tirarle un pepo al muro de fuera, porfa? Oh, no Está asileando Está asileado afuera Acá, boludo ¿Cómo mierda asilearon? ¿Cuál? Hay una pared que tiene que estar muy... Maté otro acá ¿No tenéis una pared tocada? Tiene que haber, sí Busco Mirad, mirad, mirad La madre La veo en toda full ya No, hay uno que está a 40 de vida ¿Cuál? Hay uno que está a 40 40 hay uno Le tiré rocket porque son un montón Sorry, tuve que tiré uno Sí, sí, sí La de arriba Le tiró un rocket a la mierda Algunas se abren Tira un rocket En donde estaba el boquete En donde estaba el boquete Me refiero, hago No hay ninguna, 40 Sí, hay una 48 Que la veo desde fuera ¿Abajo será? Sí, sí Tira la abajo No No, no tengo más rocket Por donde hemos entrado Por donde hemos entrado En la parte de arriba Era esta parte que entramos, creo O no No me cu... Ay, no, ya acá Vení, Vax ¿Tenés un rocket? Sí, ¿dónde? ¿Dónde, dónde? Miradle a este ¿Va? Dale, dale Le tiré Listo Anda, cubrí abajo Yo lo curo a Cosu Dale Oh, me he caído para abajo He troleado, tío Es que no puedo subir No pasa nada Cubrir, cubrir Hay un tío con Python por fuera Cubrir ¿Vale? Con cuidado Vuelvo, vuelvo Me estoy recargando, amigo Muerto el de Python Están subiendo 200.000 Tenés cuidado que van a intentar Lotearse abajo, ¿vale? Cubrime la subida, Vax Un segundo que recargo Sí, sí Te cubro, te cubro Están subiendo Uy, me pegué un flechazo Estoy tratando de romperle una cama Cuida tus balas, ¿vale? No puedo pegarle un solo tiro, amigo Ah, el calvo Me subió un pie por acá WTF Están intentando subir por las escaleras Y el del Python está de nuevo Intento subir Intento subir ¿Tenís mi AK? ¿Tenís mi AK? Sí Sí Entraron Los estoy cagando de tiros Pero me debilitaron acá, chicos ¿Cuántos Pepos tenéis? Cero Tengo uno, dos, tres Tengo un par Vení, vení, vení Toma, te tiro acá tres Toma, te doy el mío Agárralo, agárralo Agárralo con todos los Pepos Están entrando por abajo Es el tema Están entrando por donde rompimos ¿Una X-Plo? ¿Quién las tiene? Yo tengo las X-Plo Toma, toma, toma Perdón Toma Te tiro acá las X-Plo Y un Pepo más Ten cuidado porque ahora arriba creo que hay uno, ¿vale? Voy a intentar subir O, parate, intenta alguno subir ahí arriba Voy yo, voy yo ¿Por qué? Intenta ahí arriba Amigo, está todo el loot acá Mirá lo que... ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, Agus? Quiero verlo Sube, sube aquí arriba Sube aquí arriba Mira, mira Me pegan, me pegan, me pegan, me pegan Sí, sí, voy, voy, voy Sí, sí Misión mierda con un... ¡Oh! 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 Quitarse, vale Cubrir, cubrir simplemente este lado, ¿vale? Estoy cubriendo, estoy cubriendo Se quita... Subió uno acá, lo maté Dios techo, mierda, amigo Mateo otro acá Hay muchos, boludo Subo, subo, subo Subí, subí Parte de las escaleras Parte de las escaleras Parte de las escaleras Bueno, bueno Necesito meds, boludo ¿Tenemos que sí? Tranquilo, Vax No, no podemos ciliar Tiene de multi No podemos, no podemos ¿Tenemos TC? Digo, no, no Hay que lutear Podemos irnos Pero primero tenemos que curarnos Hay que lutear, hay que lutear Hay que lutear No hay ni un meda, amigo Se pueden craftear Craftéate Sí, se puede craftear Mira, mira Era todo el loco de aquí Alguien tiene que cubrir Craftéen de última Yo cubro Toma, te tiro Por ahí no pueden entrar Tranquilos Tranquilizarse Estamos perfectos La casa es nuestra Ahora mismo Tenemos todo el control Curarse Pillar los combos Pillar las tuberías Los pipes Los cuerpos de AK Cámara y portátil ¿Vale? Acá hay 300 HQ Voy a tirar yo Un P de Pol Una Philly media de polvo La mamá Pillar la polvo A pegarla Pillarla 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 Lo tiro a la mierda Tontos ¿Qué? Me ha dado un ballestazo Del de abajo El hija de puta ¿De dónde? ¿Pero cómo? Del de abajo Del de abajo No pasa nada No pasa nada No pique No pique No pique No pique Ok, ok No pique No pique Ya tío No pique No pique Que me sé la mierda Hubiera estado buenísimo Quemar las camas Eh, pon la escala Escalera, escalera, escalera Por fuera No, creo que no están grifiendo No, si learon No pasa nada No pasa nada Yo estoy afuera Fuera, arriba Y no veo nada Yo estoy en el bridge ¿Habéis pillado armas? Hay un Ellie ahí Boludo Yo no lo tiene Hay un fucking Ellie Boys, eh Che, che Giri, Giri Y podemos hacernos del Ellie Con cobertura Vos podés evacuar el loot Mientras Esperamos Está abajo Está abajo entre los hornos Por eso te digo Agarrá el loot Yo te cubro Lo agarrás Y empezás a hacer viaje Boludo Que no, que no, no Tranquilo, tranquilo Ok, ok El Ellie no lo vamos a poder pillar Hay que conseguir salir para afuera No me quedamos Escuchadme Vamos a tener que irnos ¿Vale? Tenéis ya todo ¿Verdad? Yo no, yo no Espera, espera, espera Vamos a... Agarrad todo lo que podáis Venate, venate Eh, ¿quién ha puesto la de él? Por dentro No pique Hay otro No piquear, no piquear Van ahí, van ahí Ok, sorry, sorry Vale, bien Escuchadme Lotear ¿Estáis todos loteados ya? ¿Qué es lo que puedo llevar? ¿Alguna caja buena que hayan visto Y no lootearon del todo? No sé Mírate armas o algo Muchas balas acá, chicos Muchas, muchas Mira, compo No, no, no Era para nosotros Sí, sí, sí ¿Dónde? Acá Fice, fice Ok, agarrá, roja ahí Necesito jeringas Alguien que me tire a mi espalda, porfa Acá tenés jeringas, amigo Una caja ¿Dónde? La que dice Mites, verde atrás Me morí, boludo What? Me morí, boludo ¿Qué? Sí Sí ¿Dónde? Acá, man Cubre, cubre Cubre, cubre Fuck me, bro Qué me llevo, tío Vale, pues Nos vamos ¿Los rocket launchers nos sirven o los dejo ahí? Mil de tela Nos vamos, nos vamos Vente, sígueme Escúchame, no, Agu Tírate kill Spawnea afuera, tío Me dice Hay dos calvos por fuera Y si hay dos calvos Nos salimos corriendo El Vax y yo Hazme caso Ok Bueno Acá, donde estoy yo Hay un pelado de mierda No tiene nada Literalmente Está absolutamente desnudo Escúchame Ponte por la otra parte De donde te petamos Hay un pelado ¿Dónde hay un pelado? Una vez que entre Vamos a tener acto Vente Escúchame Vax Mírame, Vax Sí, sí Mira Vente para acá Mírame Hay que hacer esto ¿Vale? Me morí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Yo te holdeo No Me morí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Rápido Yo te holdeo Lo tengo Lo tengo Vamos 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 Ahora que no veo El cuerpo Los de arriba Ya tienen arma No van a tirar Los de arriba Están arriba Los he matado Los he matado Los he matado Alguien afuera En mi cuerpo En mi cuerpo Que los he matado Todo Mátenlo Al chabón Que está pelado En mi cuerpo Ah, no No es mi cuerpo No dije nada Vámonos 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 Están tirando Compuesto No sé Ah, está El tío Vete 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 Vámonos 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 Les he pegado Un palito A los de arriba Uy La coja Está muerto Está muerto Vámonos 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 Soberga Mío GG's Boys GG's GG's Es que El salto Que te he dicho Que haga Es muy chungo Lo importante Que no morimos Y perdimos Todo Lo radiamos Online Como uno Campeón Y salimos Con luz Tres Tres Contra Cuatro Cinco ¿Sabes? No sé Ha salido Exacto Como os dije Es increíble Fue buena Esa de romper El medio No se la afiraban Yo la verdad Que le hubiese tirado El muro Si yo también Yo también Yo también GG's Amigo Holy fuck Hostia He liquido El código Loco Oh my god Me pasa por hablar Mira vos Con que 10.000 horas No te salvan De liquir el código Este es el que radiamos Si es GG's GG's A ese GG Que tiró ahí Boludo Ese GG Es tipo I'm gonna Raid you In five hours Boludo Si si Literal Ah Y bueno Esto concluye Nuestra historia De wipe Lamentablemente Después Nuestros vecinos Que dijeron GG's Por raiderlos Online Nos raideron Offline Una y otra vez Durante dos días Consecutivos Así que eso No fue divertido Y no lo voy a mostrar Pero bueno Espero que hayan Disfrutado el video Acuérdense que tenemos El evento De Bellum Del 11 al 18 Lo vamos a estar Streameando Y como dije antes Si les gustaría ver El evento de Bellum Un video similar a este Con el evento de Bellum Por favor asegúrense De dejar un like Y un comentario Y suscríbanse al canal Si les gusta este tipo De contenido Ok Ahora si amigos Gracias a todos Por apoyar Espero que hayan Disfrutado el video Y nos vemos En el próximo Let's go Chau Chau